Latina loca Latina loca Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a mi manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Si cuando te vi en el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre, mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí Suavemente duro Ayer cuando te vi Yo estaba con él Te pide mirándome y me hace que sea infel Baby me engancha el sabor de limpiar Y había lo bueno pasar por mi cuarto de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala que al amanecer Apaga tu ser Te quiero hacer mi mujer Entrégame toda tu ser Sabes, sabes que te quiero Sin tu amor no quiero Dime, dime, dime más Tuya, tuya solamente Niño para siempre Me quitaste el corazón Latina loca Tú eres una tortura, pero a mí me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, sí, sí, sí Suavemente duro Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Siguiente! ¡Suscríbete!